Tenemos información en vivo desde Villa María del Triunfo. Como tú lo has señalado, nos encontramos en el terminal pesquero porque precisamente tras el oleaje anómalo que se ha registrado en el país estos últimos días han habido cambios dentro del propio mercado de venta de pescados principalmente porque hay algunos pescados que desafortunadamente no hay. Hace dos días que no se registran ingresos ni de furel ni de merluza. Ninguno de estos dos pescados está disponible y de igual manera hay otros que han incrementado su precio como por ejemplo lo sería la corvina que originalmente se encontraba en 25 soles al día de hoy se está vendiendo en 30. La cabrilla también si bien solamente ha incrementado un sol continúa a la subida de igual manera con la mistura de mariscos. De hecho logramos conversar con una comerciante que nos indicaba de que incluso podría subir un poco más en estos días. Escuchemos. ¿Cuánto se está vendiendo por ejemplo ahorita la mistura de mariscos? Hoy está en 15. Sí, no lo necesitaba 10, 12 soles. Ahora está en 15. ¿Le están dicho algo a los pescadores o están ahí en... No, no dicen nada pero igual entra poca mercadería y sube. Lógicamente tiene que subir el precio todos los productos. ¿Una aproximada de cuánto? Por ejemplo si estaba 12 soles, 15 soles, 14 soles. No, y así diversos productos. Ahora de igual manera Manuel hay que señalar que así como hay algunos productos marinos que están incrementando su precio, hay otros que afortunadamente se mantienen como es el caso del perico que se encuentra en 4 soles, de igual manera el bonito y la caballa. Y esto según nos han indicado los pescadores, ellos consideran que no sería una escasez como tal, simplemente que están faltando un grupo de pescados, sin embargo hay otros que continúan ingresando con total novedad. Te escucho Manuel. ¿Cuatro soles el perico? El kilo. ¿En serio? Es lo que nos han indicado. Aquí me acababa de decir Tota que va al mercado todos los días, aunque él solo corvina come, que había encontrado perico a 7 y yo le decía, estás loco, el perico más barato que yo compro es a 15. Sí, bueno cuando se come perico, que no es siempre por supuesto, no es tan agradable el perico, pero bueno eso según los gustos, pero 4 soles el perico, eso es realmente una novedad, eso está muy barato este Giancarlo. En efecto, eso es lo que nos han indicado los comerciantes y que de hecho ellos señalan que hay abundancia de otros pescados, escuchemos. El norte hasta Pico, este es de Marcona, como digo, de Marcona, de Cucuzana perico, de Hilo Bonito, Jota también de Paita mismo, todo eso. Sí, en ese aspecto estamos tranquilos. Estoy gastando más bien, está cómodo, está cómodo todo. Comerciantes minoristas que se encuentran en este sector que evidentemente también se encontraban bastante mortificados por el hecho de que no podían conseguir una gran variedad de pescados, esto principalmente por la escasez, por ejemplo, del Jurel, escuchemos. Finalmente, Manuel, hay que señalar de que los comerciantes se encuentran igual a la expectativa. Sí hemos notado una menor afluencia tanto de comerciantes como de clientes a esta hora, ya hemos visitado en otras ocasiones este terminal pesquero y sí veíamos mayor cantidad de gente, sí hemos visto mayores comerciantes, sin embargo, hemos notado una disminución. Los comerciantes igual están trabajando la expectativa y algunos de ellos, como hemos escuchado, señalan, si bien no hay ciertos pescados como lo serían la merduza y el Jurel, hay otros que están bastante baratos y están recomendando a los ciudadanos, a la clientela, optar por esas opciones. Esa es la información que tenemos en vivo desde el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, informó Jean Carlos César Ego, para exitosa en los 95.5 de la FM, la voz que integra el Perú.